Yaman, Yaman, Original Elixploson System desde Tarragón, actuar así, Rasta KB, Roots & Bones LK, Yaman, Esto es Nita, representando la Ritzpecluson System desde Tarragón, así que prende el fuego, alright, alright Siente, elixploson System tiene algo diferente, una paz interna que genera tanta gente, tienen la receta, tienen, tienen ingredientes, así que vente, vente, ven Siente, elixploson System tiene algo diferente, una paz interna que genera tanta gente, tienen la receta, tienen, tienen ingredientes, así que ven, ven Lo que he escrito hoy, lo escribiré mañana, no saben dónde voy, ni lo que en mi mente tramo Si veo salir el sol, no se apagará mi llama, sesiones, cantadas, sonando una tuara, no me tachan de todo y no quiero esa fachada Solo soy un sonboy, con la garganta cargada, escucha Ritz and Ball, con la maleta petada, vinilos, remises, temazos a patadas Yeah, y el volumen subiendo, son las tres y media, los vecinos durmiendo Escucha freno, te miento, cuando te digo que lo llevan dentro y lo sientes, si Sientes, esta música es vulgar, pesada y estridente, dices que no puedes, tampoco dejas que entre, dices que no En todo, ves lado, no hay otro modo, mantente constante Si te sientes, elixploson System tiene algo diferente, una paz interna que genera tanta gente, tienen la receta, tienen, tienen ingredientes, así que vente, vente, ven A la ilimitra Normal, original, elixploson System, desde Azuara, Zaragoza, Roots & Ball, Selecta, Rats for drop represents meat ¡Guens me, guensme! ¡Gracias por ver!